Hola pues, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en La Mosca, y bueno pues estamos congraciados de estar en el estudio aquí de Atenea, que tuvo el valor de recibirnos, y bueno pues qué chido, yo creo que en un instante más vamos a hablar un poco de su obra y de algunas otras cosas, a ver qué secretos podemos sacarle a Atenea y a todos para que todos sus fans y sus stalkers ya sepan todo, que nunca falta, nunca sabe quién está viéndonos detrás de la cámara. Bueno, piense que voy a comentar algo que no tiene nada que ver ahora con Atenea, sino que ayer que estábamos grabando con los de Ediciones Estridentes, llegó ahí en el armario, y me distraje un momento porque me acordé de un cuentecito, de un cuento de Heráclito Cepeda, que se llama El Enfrascador de Almas, y lo que hacía este hombre, El Enfrascador de Almas era precisamente eso, Enfrascar Almas, o sea, lo venaban cuando ya alguien iba a dar su último exhalación, él decía que en ese momento se escapaba el alma y había que enfrascarla porque si no luego penaba, ¿no? Pero me acordé porque el lugar donde guardaba las almas se llamaba Almario, ¿no? Así es que bueno, pues ya saben de ahí, este, si tienen deseos de leer un cuento breve, pues está ahí El Enfrascador de Almas de Heráclito Cepeda, ¿no? Bueno, también antes de continuar, también hay que volver a decir que pues Arturo ahí sigue con sus cuestiones de viajes y de otras ondas y entonces, obviamente no nos pudo acompañar, y bueno, esperamos que ya el próximo programa, que es este dentro de no sé cuándo, ya tenga bienestar con nosotros. Y ya para lo último, para lo último hay que recordarles que a partir de lunes, el lunes empiezan los festejos del primer aniversario al cual nos invitaron los, pues la banda acá de ediciones estridentes y empiezan con un, con una lectura de poesías a la que la verdad, este, yo quiero asistir, pero les daría todos los datos y obviamente mi cerebro no da para tanto, entonces la verdad es que no los traigo, pero pueden checar el video y pueden checar la página, ya saben que ahora en internet realmente todo es más fácil y a la vez es un arma de dos filos, ¿no? Porque ya uno, pues ya lo ejercita la memoria en lo más mínimo, ¿no? Ya todo lo traes ahí digitalmente anotado, ¿no? Sale pues, bueno, Ateneo estamos viendo tu obra y la verdad está muy china, como te había comentado al principio, generalmente cuando uno va al estudio de algún artista o no sé, que sea de la, sea de pintura, música, lo que sea, se enfoca mucho a hablar, o sea, bueno, en cuestiones más formales y de técnica, estilo y bla, bla, bla. Nosotros casi no lo hacemos así en parte porque preferimos que sea el mismo artista que nos diga, ¿no? Porque entonces uno se mete como que hay teorías y que acá hay que hay un movimiento este y el movimiento que, y bueno, según nuestro propio forma de ver las cosas, es luego como que a la banda como que no le late tanto, ¿no? O sea, a la banda que le gusta el arte pero que no es especialista en arte y que no quiere como los conceptos, ¿no? del arte, sino como que, pues, como conocer algunas cosas básicas y pues no sé, ¿no? No sé si me explico o ya también me estoy enredando y cantimpeando el campo loco, ¿no? Ahora yo estaba viendo, bueno, una de tus obras, como ya te dije, que estuve espiando ahí en, en este, en Instagram y en donde quiero que viera fotos y veo que hay como mucho retrato y que los rostros son como muy realistas, pero como lo del cuerpo es lo que agarra un rol más como de fantasía y de, como de otra dimensión, ¿no? Más así como, a mí se me hace que como más de ilustración, más tirando al cómic y de repente ahora veo que algunos de los personajes hay incluso como unos trajes, este, como de Arlequín, digamos, ¿no? Así como de medio ego que sería, ¿no? Este, por ahí así. Y bueno, pues, está chido, además vemos como gente conocida aquí en el, en, en, entre los, entre los retratados, ¿no? Este, entonces me imagino que, bueno, pues, pues, mucha banda de la que eliges, pues, también son tus cuates y qué onda, ¿no? Entonces, porque, o sea, es un poquito de, de esta combinación como de muy realista con un poco de, no, no, con un poco, no, con un mucho de fantasía, ¿no? Es así como una, una mezcla y, no sé, ¿cómo decirle, no? Bueno, en realidad no fue un, no, ¿cómo decirlo? No, no fue planeado, esto de mezclar el realismo en el rostro y, y lo, las formas un poco más, es, eh, bueno, no tan realistas o más fantásticas, las, es, es algo que, como que fui desarrollando en el proceso y yo también lo observé, eh, y me gustó, ¿no? Eh, no sé, y incluso he escuchado también comentarios, ¿no? De, de ese contraste entre el rostro y, y el resto de la composición. Mmm... Mmm... Bueno, que hasta sale un claroquén ahí, ¿no? Sí, sí. Pero de, de la versión vieja, ¿no? Bueno, hay muchas versiones de, del Superman y, este, a ver, al rato ya que Miguel, este, en, bueno, siempre hacemos una pausa por ahí, ponemos una rola y ya él hace un paneo y que, que lo muestre, ¿no? Que es un poco también de mezcla con, como tú decías, del realismo con cultura popular, digamos, ¿no? Por llamarla de algún modo y que, pues, bueno, la verdad es que es como muy atractivo, ¿no? Porque no es así como, bueno, sí tiene su complejidad, me imagino, ¿no? Entonces, no quiero, no quiero pensar, más bien, en qué te inspiraste, porque, bueno, sí está muy, este, muy loco tu mundo, ¿no? Pero, este, no, está bien chido, ¿no? Ya sabes, son como criaturas, este, mitológicas, digamos, ¿no? Porque acá hay como un dragón, la quimera, ¿o qué es? Y esto, una serpiente, cosas así como muy lococheñas. Pues, sí, eh, mis referentes son, en general, a mitología, imágenes mitológicas, arte sacro, este, mezclado con el, son como muchos intereses que se han ido confrontando, ¿no? Que se han ido confrontando, sí. Y desde que me acuerdo, no sé si tenga un poco que ver el, el hecho de que me haya puesto Atenea. Sí, se te decía, además, tu nombre te ayuda, ¿no? Sí, sí, creo que un poco, creo, ¿no? No, no, no he hecho como una, un análisis, este, sobre eso, porque el interés, pero desde que recuerdo, me han gustado mucho las mitologías, particularmente la griega, tal vez sea la razón por el nombre que tengo. Y una de las, como, como, de las cosas que más me fascinaba de la mitología griega, estos personajes que parecían como superhéroes de cómics modernos, ¿no? De hecho, los cómics modernos son como mitologías contemporáneas, ¿no? Sí, sí, a los sí. Y, este, que tenían superpoderes y además había una, como una serie de personajes muy extraños que a mí me parecían muy atractivos, ¿no? Y es un gusto que he mantenido durante, pues, muchos años, ¿no? Te digo que desde niña, leía, ¿no? Sobre, sobre... Es la mosca brillita. Pasó su mano por ahí. Sí, es inclusive. Y, este, y bueno, se ha mantenido, ¿no? Este interés. Por otro, lo que mencionabas del retrato también, pensándolo, haciendo como una, como echando una mirada en retrospectiva, el retrato también ha sido como un, hacer retrato ha sido una actividad que me ha gustado durante, también, desde niña, eh, y... no sabría especificar por qué me interesa tanto, ¿no? Es como, como profundizar, ¿no? En el rostro, en los gestos, ¿no? Entrar en algo, uno de los, como de los intereses temáticos ha sido los, la psicología y, bueno, el rostro, en el rostro se expresa mucho de nuestra, de nuestros movimientos internos, ¿no? Entonces, bueno, supongo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Es, te digo, son como muchas, como muchas cosas que se conjuntan, ¿no? Este rollo de la mitología, este, este interés por, por, por la psicología, el psicoanálisis, eh, y el retrato, ¿no? En... que poco a poco se ha ido concatenando, ¿no? En, en, en las imágenes que yo construyo. Sí, porque está viviendo este, este que es acá como una mezcla entre el gastre de los cincuentes, pero, el, o sea, esa mezcla como de, antiguo, de dorado con rojo, ¿no? Es como muy, eh, ¿cómo se puede decir? Pues sí, como ya le había dicho, medieval, ¿no? Ajá. Yo he visto en muchos retablos y en muchos, este, retratos antiguos esta, esta mezcla de colores, y la verdad es que, pues, era como una onda bien chida y muy interesante. Ustedes ahorita van a decir, este, está hablando a lo loco, pero no, al ratito que Miguel tenga la oportunidad, a él nos irá mostrando toda la obra, ¿no? Ajá. Oye, ahorita que estabas hablando de esto de los cómics y esta, esta buena onda, es que estuvimos, este, hace unos días, ¿verdad? En la presentación de Pavel y de, este, estaba Javier Ortega, que es mi quimio de Javier Ortega, Javier Ahumada y toda esta, esta banda, y estaban hablando precisamente un poco de cómo el cómic durante muchos años, incluso aún hoy en día, está como desvalorizado, ¿no? No sé, como que es, como considerado como un, no sé si decirle como un arte menor o como simplemente, no sé, como si fuera una artesanía, no sé, como ya, como decirle, ¿no? Según tú sabrás explicar lo que, pero bueno, eh, y entonces ahí mismo también parece que tú ibas, bueno, ellos estaban hablando acerca de unos proyectos de una novela gráfica, pero tú ibas a hacer algo por ahí con ellos, ¿no? ¿Similar o ya algo que...? No, sí, 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 este, bueno, es un, se presentó un conjunto de proyectos, eh, y, bueno, son varios colectivos, ¿no? Como decía Gesta Pavel, eh, el colectivo de Noveno Arte, que es una casa editorial independiente, Ediciones Estudiantes, que acaban de entrevistar, que también es un colectivo de colectivos, M de Armario, eh... M de Armario es como el comodín de, de todo, ¿no? Sí, 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 va apareciendo ahí en cada baraja, sale un M de Armario, sí, y, este, yo estoy colaborando, bueno, están, eh, ahí en su mayoría está hecha en Jalapa, ¿no? Eh, Pavel me invitó, me, me, me expresó como esta inquietud que tenía de armar un colectivo, en donde nos organizáramos las personas que realizamos, eh, narrativa gráfica, en mi caso yo soy muy, muy nueva, en, en, en todo este, en, en, digo, en comparación con Pavel, que tiene ya mucha trayectoria, ya tiene muchos años de experiencia, tiene productos importantes, muy importantes, ¿no? Es, eh, Mario también, y Gabo, y Pablo con, con la editorial de Noveno Arte, Rulo, ya mucho, bueno, en comparación con ellos yo estoy como apenas experimentando con, con este lenguaje, ¿no? La idea es de que yo colabore con una serie de relatos en imágenes para esta revista que se va a llamar ZAPE, eh, mi trabajo es pictórico, ¿no? No le entras al texto. No, son, son relatos, o sea, si hay una narrativa, porque sí, esa es como la, la condición, que haya, que haya una narrativa. Una historia. Una historia, efectivamente, pero son, no son relatos muy largos, son muy cortos, no hay texto, efectivamente, y si lo hay, el texto es, es imagen, ¿no? Es un elemento compositivo, que siempre funciona así, ¿no? En, 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 en el cómic, pero no hay un texto tal, tal cual, ¿no? Todo lo voy contando a partir como de, de, de imágenes, y son imágenes pictóricas, las que yo realizo. Bueno, y para esa, este, estás hablando, este proyecto, tiene que ver con el, hace poco estabas publicando ahí una historia de lo que más gusta, como es, algo así, y eso tiene que ver un poco con este proyecto, ¿no? Es más o menos así de lo que va. Sí, de hecho, es mi colaboración para, para el, para la revista, es una historieta de terror que no espanta. Eso, bueno, yo ya todo lo digo. No, bueno, es un chiste, en realidad, ¿no? Este, me, 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 me baso en el mito del minotauro, para realizar esta historieta, y, eh, revisado por Joseph Campbell, eh, que hacía una revisión de varios mitos, desde el punto de vista psicoanalítico, y el minotauro, yo lo interpretaba como la sombra, que es un concepto psicoanalítico, y que enfrentar la sombra es terrorífico, ¿no? Pero cada individuo, por eso yo decía que era una historieta de terror, ¿no? Pero le mostré una vez a mi mamá una de las imágenes, una de las viñetas que yo estaba terminada, y me dijo, no espanta. Bueno, un buen análisis. Está bien. Entonces se quedó así, en realidad no, no tenía la intención de espantar, no era como un chiste, esto de que era una historieta de terror. Como irónico, ¿no? Como irónico, exactamente. Vale, yo lo comenté porque, bueno, este, también está chido por ahí que la banda lo cheque, ¿no? Igual, pues, ya sabes que, ¿cómo es la banda cotorreadora? Este, ahora que estabas hablando un poco de, pues, de este rollo de las mitologías, este, yo te preguntaba hace rato, que no empezábamos, que también, es que hace un tiempo estaba yo, este, viendo ahí unos directos de estos que hacen, no me acuerdo de cómo se llama, pero no importa. O sea, había uno de estos antiguos diseñadores, de los diseñadores que traen casi todo a la artista, todo, este, ya en este momento ya es una persona bastante adulta donde decía que ahora mucha banda, sobre todo los diseñadores de ahora, este, no se frena, ¿no? No es nada personal, solo estoy parapraseando al diseñador. Este, ya no saben dibujar y, sobre todo, es que todo se lo dejan como en Photoshop y en la computadora, ¿no? Y decía que muchas veces, en sí el trabajo del diseñador no, o sea, sí es obviamente hacer el diseño, pero el predio, es el que ya casi nadie hace, es el que hay que leer, o sea, el que hay que regresar a los libros y hay que regresar a la ortografía y al arte en general para tener dentro de ti algo que expresar al exterior y no solo que sea todo tu modo tan mecánico, ¿no? Entonces, por eso te comentaba en un principio y, pues, un poco, más o menos, de que tú, como, ¿qué leías o qué veías o qué escuchabas? No sé, porque, de repente, también está chido saber qué es lo que leen los artistas en un rato de ocio. Sí leen, o está bien, porque no, como decía, este, ¿sabes? En la rueca de Gandhi, se me olvida ni tus nombres. Ay, me importe todo el tiempo. Ay, al rato me acuerdo, este, qué pena contigo. Este, ay, qué difícil. Bueno, no importa. Él decía que, bueno, no es realmente, no es a la fuerza que todo el mundo tenga que leer, que le tiene que gustar, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues, tú me estás hablando de todo esto, entonces, imagino que sí te gusta un poquito, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué lees? Sí leo. Eh, sí me gusta, eh, me gusta mucho, y yo creo, desde hace mucho tiempo, que imagen y texto están íntimamente vinculados. Sí me parece muy importante, parte del proceso creativo, la lectura, la investigación teórica. Eh, y desde hace muchos años me pareció, como, lo viví, me pareció muy claro, ¿no? Esto que estoy diciendo. Eh, las lecturas, pues, son muy variadas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hace, cuando estaba yo saliendo de la facultad, estaba en este proceso de buscar un tema para titularme. Eh, me estaba, cuando tenía muchas dudas sobre qué, y recuerdo que una de mis inquietudes era investigar sobre un bestiario, un bestiario, había visto, bueno, bestiario griego, me había caído las manos un bestiario medieval, un personaje rarísimo, ¿no? Fascinantes. Las ilustraciones medievales, y los monstruos que se imaginaban, y quién sabe de dónde. Sí, unos monstruos rarísimos, gente así sin cabeza, con los ojos y la boca en el torso, ¿no? Bueno, a mí me parecían muy fascinantes todos esos personajes, y había unos en particular que llamaban mi atención. Cuento todo esto, pues, voy a responderlo. En algún momento. En algún momento voy a responder, te lo prometo. No importa, no importa. Estaba yo como interesada en unos personajes que se llaman erinias, que eran las deidades de la venganza entre los griegos. De hecho, los latinos le llamaban las furias, ¿no? Y eran las que se encargaban de perseguir a los criminales, particularmente a los parricidas, a los matricidas, ¿no? Entonces estaba yo como un poco dudando si trabajas sobre eso o qué hacer, ¿no? Y en eso me cayó un libro del cielo, bueno, más bien una maestra de la facultad, maestra Yana Tomanes, nos vio leer tratados sobre la ira. Y fue, casi yo lo sentí como caído del cielo, ¿no? Porque una de las primeras páginas decía, la ira es el apetito desordenado de venganza. Y ahí lo conecté inmediatamente con mi interés de profundizar en personajes mitológicos, ¿no? Las erinias. Dije, pues, en lugar de trabajar sobre las erinias, voy a investigar sobre la ira. Y hace una investigación no solo de la teórica, sino desde el punto de vista plástico. Entonces ahí me parece, además yo tengo como una actitud como muy necia y de querer siempre rascar y llegar al fondo que nunca lo logré. Pero la intención está. La intención siempre está. Entonces me puse a leer el... O sea, me dejó a leer unas páginas, yo leí todo el tratado sobre la ira. Empecé a... Me dije, bueno, quiero leer un poco la ira revisada desde un teólogo. Entonces fui a Santo Tomás, ¿no? Porque la ira es un pecado capital para los... para los católicos, ¿no? Este... Desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Entonces leí la anatomía de la destructividad humana. Y ahí se me abrió como nuevos caminos, ¿no? Me llamó mucho la atención todo este... Como todo lo que leí en este libro de psicoanálisis y otros de psicología. Y empecé a... Bueno, no recuerdo muy bien cómo llegué. Me acuerdo que me cayeron más cartas del tarot. Terminé mi proyecto sobre la ira. Este... Y después... Ah, sí, la ira me llevaba. Estoy ya... Empecé... En este proyecto había mucha relación entre la ira y el orgullo. La destructividad y el marxismo. El egocentrismo. Entonces empecé a leer sobre eso. Y después... Que es esta serie que me decían sobre el dorado, ¿no? Ehm... Y después, como comentaba hace un momento, me llegaron unas cartas del tarot a la mano. Que son representaciones arquetípicas. Y ahí empecé a leer a Jung, ¿no? Ehm... Y bueno, o sea, es como un poco los... Como de lo que me documento para el... La... Para la pintura. Pero bueno, a mí me gusta desde... Mis papás leen muchísimo. Entonces desde niña... Ándale, lee, ¿no? Este... De literatura. De cómic. Soy una nerd. Entonces yo en total... Yo leo mucha novela gráfica. Bueno, lo que puedo. Este... Desde niña me gustaba la historieta. Y... Entonces también leo cómic y novela gráfica. Algo que también me han nutrido mucho son pláticas de amigos, ¿no? Este... La música. Películas. En realidad... Casi todo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo. Este me quedé esto clavado y pensando. Están tratando de acordarme de algunos títulos y de un cambio en la mente. Pero en estas crónicas que sigan los frailes y todo esto que llegaron de España acá a... A evangelizar. A evangelizar. En sus crónicas luego encuentras unos seres mitológicos, fantásticos, unos seres fantásticos, ¿no? Y... Que ellos mismos narraban y que nunca se supo de dónde los sacaban, ¿no? O sea... Pero... Una imaginación muy viva de los frailes que bien se reflejaban, yo creo, su mente, propiamente pecaminosa. Porque... No, sí, sí, sí. No te has visto... Perros de tres cabezas y cosas así como muy raras, ¿no? Este... En algunos, este... Pues unos súper gigantes, gigantes, y otros unos chaparritos y venos, este... Entonces, este... Eso también puede ser una buena onda, ¿no? De... Para... Para crear un mundo fantástico. Sí. Sí, la imagen sacra tiene... Bueno, generalmente cuando pensamos en imagen sacra, creo, en el libro... Hacemos como una asociación con Cristo Pantocrator, no sé, o las vírgenes, o la Virgen de Guadalupe. Y es un mundo muy vasto, como dices, ¿no? Sí, es claro. Es verdad. Los imaginarios religiosos son vastísimos, a veces son muy extraños. Y... Algo que a mí me gustaba mucho cuando... Ahora que empecé a empaparme un poco de psicoanálisis chunguiano, era que ese tipo de imágenes, bueno, las estudiaba para el psicoanálisis son como expresiones del mundo inconsciente, ¿no? Y para entender el mundo inconsciente, que está más allá de las herramientas del consciente, ¿no?, de la lógica, de la voluntad, se puede como echarle mano a estas imágenes. Chungu hizo como un ejercicio de autoconocimiento y usaba estas imágenes, ¿no? O los relatos religiosos, o los cuentos de algo, ¿no? Sí, bien, bien. Es que también, conforme va avanzando la cosa, obviamente ya los hemos repetido miles y miles de veces, nosotros nunca tenemos un guión. Y entonces, pues, como es una charla más acá, entonces conforme va avanzando el asunto, pues van surgiendo ideas y pues yo me quedo así como le dije. Y es que estaba yo leyendo un texto acerca de una exposición que tú presentaste mucho tiempo atrás, donde la persona que hizo el texto hace como una interpretación un poco de tu obra, ¿no? De cuál es la obra, de cómo va, y la técnica, qué quiere decir, ¿no? Y entonces me estaba acordando de una entrevista a Julio Cortázar, donde llega, pues, mi intelectual a decirle, bueno, maestro, se demora que el cuento de la casa tomada surge por tal y tal y tal. Y entonces a Cortázar le da un poco de risa, ¿no? Y dice que era un muy buen análisis, pero que no era así, ¿no? O sea, que la realidad no era esa, pero que a la vez era válida, ¿no? Porque, bueno, el propio, en este caso, el propio lector, pues, forma parte importante de la historia porque él crea, pues, no otra historia, otra versión a partir de lo que está viviendo. Entonces yo, a lo que voy, que ya me alargando también, como tú dices, voy a llegar a algo, a lo que voy es que con la pintura pasa igual, ¿no? O sea, yo como espectador y a partir de mis propios, digamos, filtros que tengo, ¿no? O sea, culturales o de lo que sea, interpreto la obra de X o de Y manera, pero obviamente el artista tiene, al final de cuentas, su verdadera razón, motivo, circunstancia, pues, lo creó, o como tú dices, de repente, dice, ¿por qué? Si no solo eso me llevó. Entonces, este, me imagino que en este mundo de fantasía, de tus obras, también te habrá pasado algo similar, ¿no? Donde alguien te llega y te tira todo un rollo sobre lo que cree que es tu obra y a la mera no le atinó, ¿no? ¿No? ¿No te late esa idea también, por ejemplo, de cómo uno puede crear a partir de tu misma historia derivada? Me encanta. O sea, este, la pintura cuando está terminada ya no me pertenece, le pertenece al espectador, ¿no? Y sí, claro, la imagen te da referencias, ¿no? Yo doy referencias, pero como tú dices, el espectador trae un mundo interno también, que le permite darle una lectura que no siempre va a ser la misma que yo le doy. Incluso, me ha sucedido que yo construyo una imagen pensando como en un discurso, ¿no? Como en una serie de cosas. Y termino y la veo y entonces yo me convierto en el espectador. Y entonces empiezo a ver la imagen que yo construí con un sentido, le empiezo a dar un sentido distinto. Diciendo, oye, qué chido es estar aquí. No, es como, bueno, me ha pasado de que, ¿qué pinté, no? ¿Qué es eso que pinté, no? Entonces, para mí, ya, o sea, yo la acabé, la veo a alguien más y le pertenece a esa persona. Y ya alguien que invente su propio mundo. Exacto, y a mí me encanta, no ha pasado muchas veces, pero cuando me dicen, ¿no? Cuando me dicen a qué les llevan. Y, por ejemplo, en internet sucede un poco, yo constantemente subo como los procesos de construcción de imagen o los resultados. Y como decías, muchos de mis retratados son amigos, que tengo contactos en Facebook, los etiqueto. Y de repente sus contactos empiezan a comentar. Y me encanta, ¿no? Me encanta lo que de repente van, pues eso, comentando, ¿no? De repente es más fácil, ¿no? Ahora a través de Facebook, porque muchas personas, de pronto en vivo, no les gusta tanto como comentar, ¿no? Porque, sobre todo porque hay mucho temor a qué tal que lo que digo está mal dicho o algo así, porque, bueno, no sé, creo que hasta la fecha se sigue creyendo como que el arte es para artistas o para personas que son como muy, este, o pues para intelectuales y cosas así. Entonces, como que yo he visto que de repente la banda como que no le gusta tanto, se le atrae un poco para expresar su opinión acerca de la obra. Pero, pues en redes sociales es más fácil, ¿no? Porque realmente, como no te ven directamente, pues la banda se desinhibe más fácil y, ¿no? Y entonces sueltan toda su creatividad porque hay banda que es muy creativa haciendo comentarios, ¿no? Sí, sí. Oye, bueno, vamos a pasar a otra cosa antes de que se me olvide porque es así como mucho cochón. Además de la pintura, también has hecho, o sea, tienes otros proyectos además de pintar, donde hablamos un poco de la novela esta gráfica. Bueno, la novela gráfica, ¿no? Ah, la novela narrativa gráfica. Y vi que tienes cosas que hacer también en teatro, cosas que has hecho, escenografía y cosas así. Pero también que das cursos para niños, ¿no? Entonces, no sé, a ver por cuál quieres como empezar a cotorriar, porque a los niños está chido, ¿no? Estaba viendo las fotos y se ve que están bien prendidos acá. Sí. Bueno, se clava durísimo, ¿no? Les das un pincel y pintura. Y a los niños sí se clavan acá. A mí, sí. Mortal. Sí, bueno, este, sí, he colaborado en algunas ocasiones. ¿Qué pasa? No, no, está bien. Ah, me han invitado a colaborar en obras de teatro, bueno, particularmente de títeres. He colaborado con el maestro Carlos Converso, con la compañía Merequetengue, y yo formo parte de una compañía que se llama Febrero 10. Esa misma compañía, bueno, los miembros de la compañía formamos otro colectivo que se llama El Telón. Y El Telón tiene un espacio dedicado a los talleres, bueno, dedicado a la investigación, a la creación y a la pedagogía de las artes. Entonces, nuestros talleres han estado dirigidos generalmente a niños y a jóvenes, aunque sí ha habido algunos talleres dirigidos a adultos. Y tenemos más o menos seis años, nuestro colectivo, nuestro espacio, que está ubicado por Los Berros. Entonces, desde hace seis años yo doy clase a niños de pintura. Muy bien. Hoy me habéis dado cuenta que llevamos media hora cotorreando y se fue súper rápido, ¿no? Yo pensé que no llevábamos tanto tiempo. Entonces, ¿cómo es si hacemos una pequeña pausa cotorreadora para abrir una ruedita y que nos salga la mala vibra también? Porque luego se pone un hotel, ¿no? No, no es cierto. Todo está bien chido. Vamos a hacer una pausa de unos cuatro minutos, porque deben entrar canciones de cinco. Está complicado. Y este... Volvemos en un ratitito, ¿vale? Bueno, sí. De todos modos, tú no te asustes porque eso se va a seguir grabando. Ah, qué bien. Ya me iba a hacer suerte. Sí, tú no. Gracias. Dale. Entonces, vamos a la rola y volvemos. 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 Oh, please. And they say, They want to play until 2 a.m. y volvemos. They say, They say, They say, They say, They say, They say, Y volvemos. 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 Volvemos. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos. subtítulos. Y volvemos. en vivo, pues te da otra atmósfera otras sensaciones, ¿no? de cómo vemos, pues esto realmente tienes un montón de producción y bueno entre tanto eso, un poco de la presentación de esto de la sección esta y bueno, que hablemos un poquito, así como ponernos un poco al día, ¿no? de, pues ¿de qué onda? ¿no? ¿cómo has estado? ¿qué ha hecho tu taller? me gustaría en algún momento hablar del grabado que tienes una placa ahí supongo que será alguna de las cosas que haces pero tu énfasis es profesional es la pintura, ¿no? pero pues no sé, platicanos un poquito tanto de, porque bueno de lo que estaban hablando antes con Jaime me resultaba muy interesante como el saber tus procesos y tal pero no sé, cuéntanos un poco ¿a tenés de aquí de Jalapa? próximas exposiciones que tengas en puerta, aparte de bueno, los proyectos que ya has hablado anteriormente, y bueno, y de ahí yo voy a tratar de ir haciendo así de rincón art para llegar a lo de las artes gráficas y y bueno, también esa parte de de tu producción como artista plástico ok, ok, sí, este, yo soy de Jalapa mi formación fue en parte en la facultad, como decías en la unidad de, yo soy licenciada en artes plásticas, opción pintura sí, es que estuvimos en este antiguo modelo educativo la verdad, fue, bueno, no sé a lo mejor lo digo de una manera, pero yo lo sentía que era mejor bueno, para mí para mis intereses, sí era mejor porque nos enfocábamos mucho en la parte del dibujo y la pintura no estoy tan informada como está ahora, pero lo que sé es que van más a lo teórico a otros lenguajes artísticos que llaman menos mi atención pues lo mío ha sido más lo pictórico claro, sí, sí se nota mucho la técnica que trabajas estos asuntos de los formatos que estábamos hablando antes que ya llevas un lenguaje como, pues muy definido creo yo en tanto, digamos en el aspecto cromático en el formato y en el dibujo como decías desde muy pequeña no tenías un interés por el retrato sí bueno, de niñera tenemos juego y eventualmente con el tiempo se empezó a volver como un interés como una inquietud un deseo por seguir profundizando en el retrato aunque el retrato es un elemento compositivo muy importante es uno más como decían están todos estos personajes muy extraños que forman parte más de un imaginario mitológico religioso y en cuanto a técnicas por ejemplo ¿qué es lo que más te agrada? no sé a lo mejor es una pregunta bastante abierta luego que hasta cuando te la hacen es medio molesto pero digamos en cierto sentido ¿qué te atrae? lo de la hoja de oro o pan de oro todo el mundo le dice de manera distinta pero pues no sé esto que decían que se ve de una manera como técnicas convencionales bastante antiguas pero con un lenguaje contemporáneo muy interesante se nota mucho una carga de contenido y pues de diferentes maneras siempre un contenido intelectual pero se nota mucho referencias y como decías tu interés por el cómic ahorita que decías esto de Atenea yo pensé que era por los caballeros del Zodiac viene de más atrás pero bueno es que somos de esta generación imagina no veía a los caballeros de su viejo porque veía por el cerro y señalando a la mamá de aquí ¿de qué barrio eres de aquí de Jalob? de la progre de la progre ¿qué vas a estar en esa cara? yo no sé de la progre sí bueno hay momentos respondiendo un poco a esta pregunta de ¿cuáles son las técnicas que más me interesan? ha habido momentos que me han interesado explorar algunas cuando trabajé con este tema de la ira yo ya venía un rato como explorando el acrílico y era una técnica en la que me sentía más o menos cómoda empecé a meter pintas acuarelas ¿no? un poco este me funcionaba para el tipo de imágenes que yo quería hacer hacía mucho la pintura de acción action painting como lo que lo que hacía este Jackson Pollock como un pero no pero no eran imágenes abstractas las que yo decía después empecé la técnica que yo ocupo tiene mucho que ver con el tema con el que estoy trabajando entonces por ejemplo cuando empecé a trabajar con esta onda del orgullo la paleta de color se limitó mucho a los dorados o los ocres blancos negros justamente porque yo eran colores que yo asociaba con estos conceptos de orgullo egocentrismo narcisismo y entonces empecé a meter los dorados me encantaba ¿no? empecé a revisar también mucho el arte sacro que decían ¿no? retablos las miniaturas medievales el arte modernista y sobre todo Clint que tiene una etapa en donde trabajaba donde su paleta de color tenía mucho dorado ¿no? es como una de mis referencias en imágenes después empecé a trabajar con este tema del arquetipo y quería trabajar ya sobre otro soporte porque mis soportes generalmente eran papel papel de algodón y como yo estaba incómoda como decía con el acrílico inicié esta serie con acrílico y de hecho hice un buen número de imágenes en acrílico y las expuse y entonces un buen amigo mío fue a ver la exposición y él me dijo me sugirió que que trabajara yo con óleo y el óleo era una técnica que a mí la verdad me ha dado un poco de miedo ¿no? pero eso antes de la instrucción que recibimos en la facultad o ya habías pasado por esa pues no sé porque supongo que en pintura llevaban alguna clase perdón de óleo otra de acrílico no sé si era así o si no técnicas tónicas o algo así teníamos una clase de técnicas y materiales de pintura que no era particularmente buena la materia y trabajamos muy poco con óleo pero bueno por practicidad el acrílico las tintas acuarelas marcadores de cera o sea los ejercicios no siempre realizar algo con óleo que va a secar tres o cuatro días de nuestro clima ajá sí por practicidad usaba otras técnicas y también por un rollo de que no sé el óleo como que lo relacionaba como decía son técnicas muy antiguas que yo de repente pensaba chale ¿no? los los renacentistas trabajaban con óleo ¿no? y había como una sola como que el óleo era así como el rey de las técnicas no sé ¿no? había ahí como un miedo que no tiene nada que ver con la instrucción que nos dieron en la escuela más bien como algo personal ¿no? salirme de una técnica cómoda que era el acrílico las tintas acuarelas y empezar a explorar algo nuevo el proceso creativo es así ¿no? es constantemente retador entonces yo ya lo venía a pensar tengo que trabajar con el óleo aunque me da miedo lo tengo que empezar a explorar y de repente este amigo fue como un empujoncito dije pues sí ya ya ¿es un colega pintor también? es un es historiador del arte es un buen muy buen amigo que estudió historia del arte y entonces rehice todas las imágenes todas las que había hecho en acrílico las volví a hacer en óleo y este y entonces y ya eso tiene como unos tres cuatro años entonces desde hace desde ese momento llevo trabajando con el óleo que me gusta mucho ya pasando el miedo empecé a encontrarle muchas posibilidades que no se me han acabado de repente meter como decías una técnica que te tiene o sea se ha usado durante centurias pero en un lenguaje que es más o menos nuevo como la narrativa gráfica me gusta mucho mezcla como lo antiguo lo antiguo la técnica es muy antigua y con un lenguaje más contemporáneo o la mitología las mitologías muy antiguas con mitologías contemporáneas como los cómics como hacer estos estos juegos a mí me gusta estos juegos del pasado del presente y están trabajando con esas situaciones pues es bastante interesante con eso de lo del cómic pues digamos que ha sido poca gente la que ha trabajado con eso porque bueno también trabajar con esas técnicas es tardado digamos es otro peso es otra manera de compromiso y para el lenguaje de este de la novela gráfica y todo este rollo nuevo es distinto y llama bastante la atención en cuanto a eso lo que te iba a comentar como para ir dirigiendo un poco el rollo hacia la parte de la gráfica que es como mi tema supongo que en la facultad tuviste algún acercamiento con la gráfica y actualmente bueno no sé la placa esta no sé si es tuya o como es la cosa pero en ese aspecto cómo te sientes con la técnica si has hecho más de 10 placas por ejemplo de estas técnicas de reproducción gráfica con cuál es con la que te sientes cómoda también digo eso también a raíz de algunas cosas con las que bueno yo soy parte de un colectivo que se llama La Retaguardia en el cual pues tenemos un taller de ediciones gráficas y esto y bueno yo había hablado hace unos cuantos meses con un amigo mutuo supongo que pues tuvimos la poca fortuna de que pues ya no está con nosotros Emmanuel Cruz y habíamos trabajado no este habíamos estado como trabajando el tema de hacer colaboraciones en conjunto como yo como editor ¿no? que podía ser yo pienso que una persona que se dedica a la pintura o a la escultura o alguna otra no tiene la responsabilidad ni la obligación de saber técnicas de grabado son como cosas aparte pero el grabado pues sabemos que es como esta tiene esta capacidad de obicuidad ¿no? de que puede estar en diferente y por eso también digamos que funciona a niveles un poco también comerciales ¿no? de mover más la obra no sé qué entonces habíamos como empezado a pensar ¿no? este el asunto de bueno ver la obra y poder hacerlo en grabado dentro de tus imágenes y a lo mejor con las técnicas con las que hayas experimentado dentro del grabado dentro de alguna de las técnicas del grabado como con cuál es como la que te sientes más a gusto ya sea como o tú como realizadora del mismo grabado o bien no sé pensando casi siempre en la litografía ¿no? que dicen es que bueno pero luego es un reto tratar de hacer como estas imágenes no sé en alguna técnica como la madera como la geografía o algo así que es más complicado pero bueno en ese sentido un poco por ahí va la pregunta ¿no? de que en cuestiones gráficas ¿con qué te sientes a gusto? o sea ¿cómo te gustaría como ver reproducida la obra? bueno este yo en realidad tengo poca experiencia en el grabado sí en la facultad tuvimos alguna tuve algunas clases llevé llevé grabado hicimos algunos experimentos en grabado en madera grabado en acrílico y metal a mí la que me gusta más y que es con la que un poquito más he experimentado es el grabado en madera y sé que no tiene o sea visualmente no no se parece ¿no? el tipo de imagen que hago pictórica con la imagen con el grabado o sea con el resultado de un grabado en madera pero a mí me gusta mucho como toda esta pues todas estas líneas ¿no? que se logran como a veces muy gordas ¿no? como todas estas texturas que se pueden lograr con el grabado de madera y eso me más he jugado en realidad no he profundizado mucho en esas técnicas alguna vez tuve la intención de hacer como un como un proyecto en donde mezclara la pintura con el grabado no sé de hecho por ahí hay algún como un un resultado de ese experimento en la misma bastidor está el grabado ¿no? pero de repente me absorbió la pintura y no la vi seguimiento al al grabado pero bueno respondiendo un poco a tu pregunta creo que es la gilografía o la linografía también es que más con las que más he experimentado y las que a mí me gustan mucho como la naturaleza de las imágenes que resultan de estos grabados oye pues muy bien tuvimos que hacer este cambio así medio loco y este y bueno ya una disculpa también a Miguel lo que pasa es que el tiempo ya este ya sabes como es Cromos que no se detiene ante nada y es este cruel ¿no? con esta situación y bueno pues la verdad es que la práctica está bien chida pero pues también ya no queremos abusar tanto de tu amabilidad y de tu tiempo y esto yo creo que para cerrar estaría bueno que nos dijeras no sé si tienes alguna próxima exposición como te había preguntado Miguel o no sé algún proyecto por ahí o no sé si necesitas modelo bueno tengo programada una exposición en casa principal para agosto todavía no está muy definida la fecha aquí en Jalapa tengo una invitación para participar en la moderna con una exposición tampoco está definida la fecha pero en cuanto sepa en cuanto sepa y va a ser la fiesta de aniversario de ediciones estridentes y los quiero invitar porque voy a estar dibujando ahí creo es verdad que nos comentaron que iban a hacer todo un rollo de estar chupando y dibujando exactamente que alguien caiga o muera de una confesión alcohólica en mi caso tal vez sea pánico escénico porque yo no dibujo con el público pero no así decías al principio cuando empezaron que tenía pena y no la verdad es que estuvo bastante bien luego lo que pasa es que la verdad nos ha sucedido muchas veces que cuando llegamos siempre la banda nos dice ay es que a mí me da pena hablar y de repente como es más relajado ni se acuerdan ya el músico y ya ya párale ay bueno qué chido qué buena onda que nos recibiste aquí en tu estudio yo creo ya igual al final hacemos unas últimas tomas acá de la obra no sé si ya la tiene todo Miguel este y bueno gracias a Miguel que está ahí en la cámara el que también acá ya participa la verdad es que ya cuando ya entre dos artistas se entienden y hablan más técnicamente pues la cosa también se pone mejor ¿no? porque como es el principio la verdad es que hay más alimentados pero bueno estuvo chido ¿no? yo creo y a ver si en algún momento de la vida más adelante lo podemos hasta repetir si te quedaron ganas y no pues ya ya nunca más y bueno última bien este para ahí todos tus fans seguidores y los acosadores este que quieran conocer tu obra nos puedes dar una página o un álbum o de secreto no 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 tengo bueno tengo una la página la más activa que tengo es una página de Facebook y estoy como Ateneac.b. y también subo constantemente imágenes del proceso de construcción de imágenes en Instagram igual como un blog pero casi no lo pelo voy a intentar mantenerlo más activo pero estuve yo así totalmente así espiando a ver que encontraba a ver que podemos avergonzarla no viste material ni moda todo está muy cuidado muy bien salve pues muchas gracias y gracias a la banda que nos de que watchó este programa y nos vemos ya ya no sé si ya no puedo mover porque me quedé así con la cabeza pues muchas gracias por invitando a Chico la mosca la mosca la mosca Gracias por ver el video.